¿Cómo que no llegó la transferencia al proveedor en China? ¿Dónde conseguimos toneladas de tela roja? Yo vendo telas, lojas. Esto es difícil que suceda. Adelante. Pero con nuestra agilidad, encontrar soluciones reales para concretar tus proyectos es posible. Grupo Financiero Monex. Agilidad para que el dinero trabaje. Creo que hay mucho talento aquí en la región. Creo que hay muchas ganas. Nosotros empezamos fabricando productos plásticos sin que la región fuera una región conocida por la fabricación de estos productos. Batallamos mucho para encontrar talento. Inclusive importamos talento de otras ciudades. Y escucho muy seguido el no tengo dinero. El dinero es lo que menos requiere para emprender un negocio. En la calle hay gente que quiere coinvertir, gente que quiere apoyar sin mayor pretensión que el ver crecer una nueva idea. El consejo es, si confías en tu idea, acércate a gente que consideres que puede tener una visión de negocio. Compártela. Todas las grandes empresas empezaron con ideas, muchas veces salidas hasta de la frustración. Gracias. 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 Gracias.